Botitas, globos, islas, diamantes, tulipanes, eso me cuenta a mí, puntos. Aquí está bajito la encuesta, lo que pueden mandar. ¿Qué son todos estos avisos? Concéntrate, tan solo un segundo. Ya te cortaron la luz, ya te cortaron el gas. ¿Quién se encarga de pagar? Pero a mí no me gustaba que me dieran dinero mis fans, ¿no? O sea, ni que fuéramos vividores, no soy vividora, no quiero vivir tras ustedes, no necesito que me amanecen. Y dejen de mantener gente prendeja que hay un montón de bala de huevones que ya no quieren trabajar, nomás puro pinche TikTok. Nomás quieren conectarse a aquel TikTok y pedir regalos. Señor Feldman, como abogado, puedo pedir su consejo. Sobre qué hacer mientras tanto, en cuanto, ya sabe, dinero. No, pues trabaje. Si no te mandamos regalos, no hay saludos. Yerimoah ofendió a varios talentosos tiktokers que les rugen las tripas al describirlos como unos holgazanes, buenos para nada, vividores, mantenidos y limosneros. Las palabras de la Bratz fueron un insulto que desprestigiaba la noble y titánica labor de pararse frente a cámara a exigir donaciones por el puro hecho de existir. Este, yo las entiendo. Imagínense tener que estar sentada 12 horas para hacer lo que yo hago en 5 minutos. Botitas, globos, islas, diamantes. Este, tulipanes. Eso, eso me cuenta mis puntos. Aquí está bajito la encuesta, lo que pueden mandar. Botitas, globos, islas, diamantes. Oyen eso, las ballenas tienen hambre. Este, tulipanes. Homero, siéntate. Aquí está bajito la encuesta, lo que pueden mandar. Un agravio para los que con ese dinero se compran sus electrodomésticos, ropita y que les permite vivir como reyes. Mientras se burlan de quienes tienen un trabajo de verdad por ganar menos dinero, humillándolos por no tener ni para donarles una simple rosita. ¿Y qué voy a hacer yo con ese dinero? La verdad, se los digo así, me voy a comprar el refri. Sí, entonces mamis, ustedes se pueden sentir orgullosas, que ustedes pueden decir, todas, todas las 15 mil personas que me están viendo, nosotras le compramos el refrigerador a Udalis Velasco. No me identifico. Quédense en este hermoso episodio en donde habrá de todo. Rugidón de tripas, limosneros, hambreados. Y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los genios, ídolos, maremotos, tifones, cracks del canal y sus enormes comentarios. Es más, ni has de saber qué es eso. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismesito Rico. Varios tiktokers son unos expertos en pedir caridad, manutención, limosneo a sus fans. Las redes les han dado la falsa creencia de que por pararse frente a cámara pueden exigir que les regalen una monedita, que los mantengan mejor que sus mismos padres. Yerimoa arremetió en contra de todos estos, al considerarlos unos aprovechados, parásitos huevones, que su única destreza en la vida es pedir donaciones. Labrach los ponía como ejemplo, porque no quería que sus fans le mandaran regalitos. Pero a mí no me gustaba que me dieran dinero mis fans, no, o sea, ni que fuéramos vividores, no soy vividora, no, quiero vivir tras ustedes, no necesito que me maten. Y dejen de mantener gente pendeja que hay un montón de balas de huevones que ya no quieren trabajar, nomás puro pinche tiktok. Nomás quieren conectarse aquí al tiktok y pedir regalos, así como, o sea, ¿han visto los que te abren la puerta del Oxxo? Esos son como los que te abren la puerta del Oxxo, no, todos los que te abren la puerta del Oxxo hacen más esfuerzo, cabrón. Pero los que nomás se ponen aquí a hacer en vivo el tiktok y hasta más los tratan y les exigen que les manden regalos. Uy, qué feo se ve eso, perdón mi amor, pero se ve bien feo eso. Dejen de mantener cabrones, por favor, por el amor de Dios, porque así me manda por difamación. En eso estamos, hermosa, en eso estamos. Sí, ¿qué creen? Te voy a dejar que me estén bulleando todo el tiempo y no me voy a dejar. Este mono es saludable y normal en todo aspecto, pero miren. Dejen de mantener cabrones, por favor, por el amor de Dios. La perfecta descripción que hacía Yerimoa era para varios que solo viven de pedir, pero parecía que especialmente se refería a Melissa Navarro, de quien se creía su mayor talento era ser novia de un extranjero. Para callarle la boca a sus detractores, la titánica tiktoker les demostraría lo que realmente es una superdotada, única y especial, manejando como pocos la noble y bella profesión de exigir donaciones, arrastrarse por una monedita en redes sociales, tomándolo como una actividad profesional. Sus cifras, por estirar la manita, le dan para vivir bastante bien, con ingresos que van de 60 a 80 mil pesitos por transmisión. Pero eso nunca ha sido impedimento para reclamar que necesita más. Aunque no lo parezca, dejar que tus seguidores te mantengan es una gran labor, comparable con un trabajo en una obra, un ingeniero o cualquier profesión. Melissa tiene que ampliarse a fondo, llevar sus capacidades al máximo, que le manden otra galaxia que haga valer los dolores de cabeza por los que pasen cada en vivo. Botitas, globos, islas, diamantes, tulipanes, eso me cuenta mis puntos. Aquí está abajito la encuesta, lo que pueden mandar. Si no te mandamos regalos, no hay saludos. No lo sé. Veinte dólares. ¿No tienes más? No, yo pensé que era mucho. Algunas moneditas. Cuando pedir por las buenas con solo poner su carita no funciona, se aprovecha de los seguidores que se mueren por un saludo de tan tremenda celebridad, amenazándolos con no dirigirles la palabra, porque las cuentas no se pagan solas. En su mundo solo existen los que donan como le gusta, esos que le dejan todo su dinero en su cuenta de ahorros. El donativo más caro que existe en la plataforma es el león, con valor de 7 mil pesitos, siendo la entrada para silenciar un poco su rugidón de tripas, y para quienes quieran deleitarse con sus movimientos en privado, mismos que ya están disponibles en toda su cuenta de TikTok. Te voy a recomendar tres cosas. Una, que dejes de inhalar, tiner. ¿Está en otro nivel de fama? ¿Ser una mega influencer tiktokera por excelencia? A Melisa se le hace poca cosa recibir lo más barato como las rosas de un centavo. El contenido que da es de muchísima calidad, y es necesario un poco más. Para que el público no se confunda, mandándole baratijas, se dio a la tarea de hacer una lista de lo que considera digno, fijándolo en su perfil para ayudar a los despistados, que no entienden la dinámica de mendigar. Al ver que sus fans no entendían, y que solo agradece y acepta ciertos premios, les reiteraba los regalos indeseables, feos y baratos, intentando educarlos con el propósito de recibir solo lo que sume más a su cuenta de ahorros. Les voy a decir cuáles no me gustan para que no me los manden. El del pollo o la gallina, que es como un sombrero, ¿saben cuáles? Ese no me gusta. O sea, la verdad sí están bien feos esos monos. Aquí está abajito la encuesta, lo que pueden mandar. ¿Qué tiene de malo el incesto? Sus actitudes de una diva, que se merece todo lo que pide, no solo fueron criticados por Yerimua, sino por otros usuarios, que veían lo encajosa que era en cada transmisión. Al escuchar sus críticas, por mantenida, Melissa se defendía, ubicándonos en la realidad de que mientras ellos son productivos 12 horas al día, a ella, sin hacer nada, en 5 minutos de estar de pedinche y rogona, genera el mismo ingreso con solo estirar la mano. Al saber que estaba siendo fuertemente criticada, con un humor muy particular, desde la cima del éxito, le contestaba a los trabajadores de 12 horas, mientras continuaba exigiéndoles una monedita a sus fans. No tengo money, ponte a trabajar, hermosa, para que tengas. ¿Cuánto cobras por suscribirte? Dos millones de dólares. ¿Te alcanza? Chicas, manden galaxias, andan muy flojas. No, hermosa, que me manden Zeus, ¿cómo que galaxias? No tengo moneditas para donar, te dicen. Hermosa, yo no te estoy pidiendo nada. Tú estás aquí porque quieres, hermosa. Cobrarán para live. Ahorita no ando cobrando, hermosa, pero quizá más al ratito lo ponga para el suscriptorio y vas a tener que pagar. Este, yo las entiendo. Imagínense tener que estar sentada 12 horas para hacer lo que yo hago en 5 minutos. Otra tremenda tiktoker se unió desde hace tiempo a la descripción que dio Yerimua. Odalis necesitaba mueblar su casa al mudarse gracias a las donaciones de sus seguidores. Su nueva morada estaba incompleta. Quería un nuevo refrigerador. Trabajar, lo que se dice trabajar, no estaba en sus planes, y mucho menos en su diccionario. Lo único que le quedaba, dadas sus capacidades, era el más puro estilo de Melissa prender un live para incentivar a sus seguidores que le donaran. El precio del electrodoméstico era de 20 mil pesitos. Si todos se unían a la causa, era posible llegar a esa meta. El regalo era más para sus seguidores que para ella, porque podrían presumir orgullosos que gracias a su dinero le habían comprado un refri a una personita que su mayor logro en la vida es estar ahí paradita, animándolos a que le dieran una monedita. ¿Y qué voy a hacer yo con el dinero? La verdad, se los digo así, me voy a comprar el refri. Entonces, mamis, ustedes se pueden sentir orgullosas que ustedes pueden decir, todas, todas las 15 mil personas que me están viendo, nosotras le compramos el refrigerador a Dalís Velasco. Por el momento, quisiera guardar silencio. Sin duda, la Bratz mexicana acertó al ningunear a todos esos buenos para nada, que solo se saben la de limosnearle dinero a sus seguidores. Y dejen de mantener, gente pendeja, que hay un montón de huevones que ya no quieren trabajar, nomás puro pinche TikTok. Hermosa, yo no te estoy pidiendo nada. Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.